Muy bien, muy bien, muy buenas tardes, Gardita. Muy buenas tardes, mi señor José José Wmmm Cazia es nutriólogo. Y además ya está ingresado de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de nuestra universidad doctora y de Nueva Orleans, y además se ha ingresado con honores. Con honores. A ver licencio, ¿a ven usted y qué nos raciste? Bueno, el día de hoy, ya es un año nuevo. Es un año nuevo que está en la cajita. ¿Está mezclado? Desclanjando. Estar abajo y sobre todo con los propósitos del año. ¿Con los propósitos del año? Exactamente, estar saludable, tener un cuerpo delgado, es porque ya te vi al principio el programa con la vaina de Asia Si, verdad, estás muy bien ahí, estamos maldijeritos Exactamente, maldijeritos Bien, entonces, bueno, el día de hoy traje unas galletas de avena Galletas de avena Estas son unas galletas de avena muy diferentes a las que normalmente preparamos Porque estas galletas no ocupan ni leche, ni huevo En serio Exactamente ¿Cuál es la receta de estas galletas? Bueno, estas galletas de avena son veganas ¿Cómo? Veganas O sea, veganas No, veganas con té Ah, con té Ajá, con té ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que no llevan un producto que hoy tienen mal ¡Aurelio! O sea, es harina, es avena, lleva avena ¿Avena? Solo son tres ingredientes Ah, tres ingredientes Lleva avena, cincuenta gramos de avena Ahí está apareciendo en la pantalla Avena Avena Un plátano Un plátano Y dos cucharadas de crema de cacahuate Mira, 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 mira Barájame la más despacio A ver, a ver A ver A ver Así es Dos cucharadas de crema de cacahuate Un plátano Un plátano Un plátano Y esto como se hace a ver Es todo lo que lleva Es todo lo que lleva A ver, esto como lo pueden hacer las mamás ahí en Tati Bueno, primero que nada tenemos que utilizar el plátano Exacto Hay que, pues, apachurrarlo El plátano viene diciendo como la leche, líquido O sea, la sustitución de líquido Pues digámoslo así Ajá, ¿verdad? Y luego Y vamos a utilizar también la crema de cacahuate La crema de cacahuate Se revuelve con el plátano Se revuelve con el plátano Ok Y luego vamos a añadir lo que es La vele La vele La vele Todo se revuelve Todo se revuelve, todo se mezcla bastante Y luego, ¿verdad? Y después, bueno, ya que esté bien reposada la mezcla Vamos a utilizar en una hoja de papel aluminio De una hoja de papel aluminio Exactamente Hacemos ya lo que son la figura de la galleta ¿Verdad? Y después vamos a utilizar el horno El horno ¿Está bien? La metemos al horno ¿Cuánto tiempo? Alrededor de entre 10 y 15 minutos ¿A cuánto grados? A 370 grados A 370 grados Aquí sale de estos galletas que Le ponemos una leche por la figura Que tienen harina, pero no Exactamente No tienen harina De una hoja de plátano, cacahuate y avena Exactamente Y bueno, le podemos poner un poco de fruta Lo que son arándanos Por ahí en la imagen hay discusa Con unos ingredientes de arándanos O puede ser pasta Un pedacito de fruta De lo que usted quiere Si usted más sirve de chocolate Bájate en la fruta Si usted quiere Ahora le podemos poner ahí Y bueno, nos va a quedar unas galletas deliciosas Con un stack nutritivo Para los ingredientes de arándanos O sea, en lugar de tomar una galleta con harina y calor Pues echa galletas Y están sabrosas Estas hamburguesas Estas hamburguesas Parecen compradas, pero no lo han comprado Todos son compradas En la casa el licenciado tiene manos así como de señorita ¿Qué tal de lo han hecho? Pero no lo han hecho Es que no lo han hecho Pero no lo han hecho Con el casal Con esto que hay hecho Puede pasarse con un Una Una avenada saludable En estas vacaciones Exacto Pero ya menos vamos a dar Gracias Le podemos acompañar con un yogur, ¿cómo se llama el yogur ese? El yogur es el grego. Ándale de ese del grego. Ándale. O con un poco de leche. Un poco de leche, no es cremada. Café en grasa. Entonces ya nos abren los teléfonos que necesitan. Van a aparecer aquí en la pantalla. Aquí van a aparecer. En la pantalla. Aquí para que nos busquen. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono 2042-7426. 2042-7426. El correo es nutriactivate.com. En redes sociales, la fanpage de Nutriactivas y el grupo Nutriactivas. Si usted y su esposo le dice, ay mi amor, como que no te sentías que ya no tenías esto después, antes de Navidad. Así le dice mi esposo a mi esposa. Ya tienes agarradera mi amor, no. El momento, si tu esposo dice que ya tienes agarradera, el momento que vayas con él es el diólogo. Sí, yo le voy a hacer una cosa. Yo estoy yendo con él y como más que antes. Si tú amiga... Lo que pasa es que ahora como lo que debo de comer. No lo que comían normalmente. Exactamente, en las cantidades precisas, en los tiempos previos. En los tiempos precisos. Y la comida precisa. Bueno, oye, pero es que a las personas... Es una llamada de atención a todas las personas. Si tú vas a tu casa y no entras por la puerta de tu casa, en un momento iré con el autónomo. ¿Por qué no entras por la puerta? Pues sí, porque si vives en casa y en Guanabista, puede ser así. No hay. En un momento ir con el autónomo, que te dé una dieta abalancada. Si tú sientes que te subes al carro y se baja tantito, en el momento iré con el autónomo. En el momento. Y con la costurera. Y con la costurera. Y con la costurera. Para que le cierren la voz. No. Vamos a una pausa ahorita. De la gente ya está listo de aquí abajo del estudio.